Buenas, buenas, chicas, chicas, ¿cómo están? Espero que estemos muy bien. Bueno, gente, vamos a continuar. Sí, vamos a continuar. Ya nos tomamos un descansito, ya me pude tomar mi agüita y ya pude tomar todo. En este caso vamos a continuar la historia suculenta del diablo. En este caso nos quedamos en que íbamos a ir a un boleto de ida. ¿Qué eres tú, güey? Lo que vamos a hacer, gente, es que vamos a ir al centro comercial a continuar con misiones. Recuerden que esta serie ya está grabada. O sea, ya es que no me intenten ayudar, no me spoileen. Y muchísimas gracias por todo el apoyo que supongo le van a dar a la serie las poquitas personas que me quieren. Dime qué me quieres. Dime qué... ¿Cómo chingas? ¿Qué quieres, güey? Fuego sureño, salva a la gente atrapada. Mujer exuberante, los concursantes de tigre entran en la arena. Encontrar a manifestante de cubre. Pues esta, porque es la que más problemas me puede dar, ¿no? Supongo. Supongo. Oh, bueno. Vamos a continuar nuestra épica, legendaria y abusiva aventura, güey. En este... En este... ¿Cómo se llama, güey? Episodio. Vamos a hacer misiones secundarias porque... Es el momento de hacer misiones secundarias, ¿ok? Lo cual está chido. Está chido. Porque ya hemos hecho muchas... Muchas misiones de la historia. Pero finalmente... Finalmente nos han dejado un ratito para respirar. Así ocupado de relajarme tantito, güey. En serio, ya... Estaba muy estresado en la... En la partida anterior. En serio, era como que, güey, déjenme en paz, güey. ¡Zua! 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 ¡Wesapen y Monkey! ¡Más mensajes! ¡Ah, chingada madre! Ok, aguanten. ¿Qué quieres ahora, mordido? Ayudar al travesti. No me importa. ¡Epa, pendejo! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Súltamelo, vergo! ¡Topur! ¡Topur! Voy a cambiarla por una nueva. Ahí está. ¡Topur! Estar cagando palo. ¡Chingada madre! ¿Qué no entienden, chingados? Ahora me tengo que chingar mi juguito por su culpa. A ver, permiso. Exquisito, papu. Muy bien, señor. Tenga. Usted sigue con la caja registradora y yo me quedo con el dinero. Creo que suena como un buen trato, ¿eh? ¿Aguanta? Aguántame tantito, papá. Vamos a agarrar esto. ¡Jabuken! Bien. Bueno, ya perdimos mucho tiempo. ¡Vámonos! Vámonos, papá. ¡Vámonos! Un torito, ¿eh? Un toro mecánico. No lo había visto. De hecho, nunca había venido para acá, que yo sepa o sí. Sábelo, verga. Está muy raro aquí todo. ¡Hola! ¿Hola, qué hace? Hola, buenas tardes. Hola, señor. No, no había venido para acá. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Una lanza. Uy, a ver. A ver la lanza. ¡Epa! 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 ¡Para mi perneta! ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con tu pinche humor enfermo, doy? Bueno, vamos bien, supongo. Vamos a recuperar varios sobrevivientes. Varios, ¿eh? No me voy a mover uno y me voy a devolver uno y me voy a... No, vámonos. Vámonos por varios, güey. Por varios sobrevivientes. Y... Y ya con eso. O sea, para hacer una bolita y seguimos con la misión. Y luego los llevamos al refugio. Quítese. ¡Holo! ¡Holi, güey! ¡Holi! ¡Holi! ¡Holo, holo, holo! ¿Qué es eso? ¡Uy! A ver. ¿No me puedo robar ropa? Uy, sí, aquí está, aquí está, aquí está. A ver. Digo, pedir prestada. ¡Ah, perro! Perfecto. Me gustaba más el smoking, pero... Va a ser costumbre de gente venir a robar ropa de repente, güey. No puedo pasar. ¡Quítense! ¡Uy! ¡550 zombies! ¡Qué rico! ¡Uy, uy, uy! Ese zombie sí pega, eh. ¿De aquí para dónde, güey? Hay una escopeta tirada aquí, güey. Obviamente la voy a cambiar, güey. Sí, por favor. Permiso, permiso. Heavy machine gun. No, no es cierto. Me ocupo comida, güey. Porque tiré mi comida por querer agarrar la caja registradora. Pero no pasa nada, plebes. No pasa nada. ¿Qué anda ahí? XD, güey. Empujié a ese vato sin querer, güey. ¡Abrate tú! Escucho, escucho. Ya te escuché, mija. Ahí voy. ¡En la madre! ¡Qué pedo! ¿Por qué no trajiste este extintor? Dice. Pues aquí hay uno. Permiso, permiso. Quítense todos, dije. ¡Órale! ¡50 pepe! ¡50 pepe! Muy bien. Eh, cambiamos al... ¡Wey! ¡Déjenme en paz, güey! Estoy perdiendo tiempo aquí con ustedes. ¿Qué no ven? Que quiero ser amiguetos. Listo. Ahora... Hola, guapos. ¡Buff! ¡Gracias, colega! No, me llamo Buff. Intentamos matar a los zombies a raya, dice. XD. Ellos prendieron el fuego. Me gusta mucho el fuego. Muy bien. ¿Quieren venir conmigo, güey? Tengo... Tengo un lugar muy bonito donde hacemos cosas como valer verga y así. Ya saben. Lo normal. Ah, subimos a nivel, plebes. Nice. ¡Nice! ¡Una buena carta! A la barda. Ah, para eso era la escoba, güey. Se hace con un machete y una escoba. ¡Oh! Ya decía que estaba muy... Muy puñetas la... Estaba muy puñetas la... Le doy una pistola a la morra porque... Sí. La espada se la voy a dar al güey este. Toma, vato. Let's go. ¿Estás ahí? Vamos a sacar nuestro... Mujer exuberante. Ya tenemos tiempo finalmente. Después de mil años, vamos a ir por nuestra vieja chichona. Lo cual está bien, plebes. Vamos. Ya es... ¿Cómo se dice? Ya es costumbre agarrar misiones... Que ni al caso. Y mi mujer exuberante me sigue esperando. Quítate tú. Aperitivo a cien pesos. Chinga tu madre. No quedes. Oh, no. Bueno, la vieja va a soportear... Y el otro vato va a matar zombies chidos. ¿Sí? Porque le di una espada. Quítense, quítense. Todos, quítense. Yo les abro camino. Yo tanqueo noobs. El pipi. Igual tengo muchas armas para abrirme paso. Quítese. Gracias. Quédense conmigo, quédense conmigo. ¡Ay, qué rico! ¡Oh, sí! Suélteme, vieja lesbiana. Ya. ¿Qué tú? ¿Qué qué eres tú? Uy, 600 zombies. Exquisito. Quítense, quítense. El dog anda enfadado. Quítense, quítense. ¿Sabes que no he visto disparar a la morra, güey? Deja tú visto, güey. He escuchado disparos de la morra, güey. ¿Qué? ¿Te di sin balas o qué pedo? Vénganse, 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 vénganse. Listo. Vamos bien, todo bonito. Vamos al casino. ¿Sabes qué? Me gustaría montarme en el toro. Sin albur. Estoy seguro que es un minijuego, güey. Conociendo esta saga, sí. No falles detrás. Vénganse, vénganse. Vénganse, vénganse. Trixie. Vete, pendeja. Ah, pinche Trixie tan, güey. On my way. Quítense todos. Estoy bien, güey. Ábranse todos, ábranse. Ahí hay una de herramientas. Vamos a ver si hay algo interesante aquí adentro. Hay un Barney. Lo voy a poner aquí a ver qué hago. Y electricidad. Electricidad. Suena que algo puede pasar, ¿no? No, no se puede. Esto y cohetes. Cohetes, a ver. A ver. No sé para qué hice eso, pero me da igual. Vámonos. Vámonos, plebe. Vámonos. No, no, no. Continúa moviendo. Continúa moviendo. Vámonos. Vámonos. ¿Estás ahí? De esta manera. Digo, no iba a venir Diokis, ¿ok? No iba a venir Diokis. Vámonos. 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 Se me está acabando el arma, ¿eh? ¡Qué pendejo! Usé la máquina sin querer, güey. Creo que le atiné el dinero, ¿eh? Creo que salió dinero, güey. Creo que gané la máquina, güey. Sin querer, ¿eh? Sin querer. Presioné sin querer el... El querer atinarle ahí el... Solo personal autorizado. Creo que es aquí. Creo que es aquí, plebes. Vamos a cerrar esto. Tengo mala espina, güey. Armas, armas, armas. Pura babosadas. ¿Tengo comida? Bueno, tengo comida. Me voy a chingar la dona. A ver. Y... Yo no quería eso, güey. Chingar su madre. Yo quería el café. Fuga, plebes. Véngase. ¿Quién anda ahí? Oh, Meja. Estás bien peda. Davos. Tú no eres Josh, dice. No. Me llamo Perroberman. ¿Cómo estás tú? ¿Qué chingada es Josh? Me invitó a unas copas en esa despedida. Es un trato divertido, dice. Ella ni siquiera sabe, güey. No es el apocalipsis zombie, mamón. Por andar bien pinche y drogada, güey. Eso fue ayer, dice. Ya ves, no se da ni cuenta, güey. Vamos al refugio. Fiesta, fiesta, dice. No me quería decir eso. No importa. Salgamos de aquí. Muy bien. Le voy a dar. ¿What? ¿Me estoy robando a la vieja? Bueno, vamos a... Ayuda al herido. Destina a Willis Traves. Encontrar manifestante de cure. Vamos. Muy bien, plebes. Fuga. Ya ven, plebes. Me robé a mi mujer exuberante. Vámonos. El doc secuestrador de mujeres. Me empatriarca. Eso es dinero, ¿verdad? Es dinero. ¡Dinero! Yo pensé que me iba a ayudar a pelear, güey. Y resulta que no me... Ay, resulta, güey, que no... Tense, plebes. Quítense. Es mía. Pinche zombis. Se les antojó. Volveré por ti algún día, toro. Olo. Matanga. El dos carteristas, güey. Plebes, vénganse, güey. No me dejen sal, güey. Tengo miedo. No les voy a compartir de mi mujer exuberante, pero... Dejaré que pongan música de ambiente. Vénganse. El dogo quiere... Epa, era para el otro lado. Era para el otro lado, plebes. Era para el otro... ¿O no? Cabrón. Me marca que es aquí, güey. ¿Qué me estoy perdiendo? No, no hay. No, no, no. ¿Es el baño? ¿El baño? Es que aquí hay un... Un baño, güey, cha. ¿Es aquí? Plebes, vénganse, güey. Es para ahora. Oh, es para acá, es para acá. Ok, hay una salida de emergencia. Epa. ¿Qué pasó? El movimiento está creciendo. A pronto... Todos serán parte de la muda. Hey, buddy. ¿Estás bien? Chuck. ¡Ay, madre! ¡Wow! ¡Gracias por mostrarme el camino! Ahora, mi vida tiene significado de nuevo. ¡Ah, gracias! ¡Ah, gracias! No entendí lo que los dos de ustedes estaban arriba. ¿Qué estás hablando? ¿Ya viste la playera que me robé? Está bien chingón. ¡Está bien chingón! Kira no tenía nada que ver con eso. Y tampoco lo hice. Primero, fue horrible. Los zombies, los zombies que hemos estado tratando de salvar. Matar a la gente. Más a la gente. Pero luego, vi lo brilíante el plan. Es la mejor manera de acabar la opresión. Es tan radical. Es la vida. Hay una vieja ahí. Por favor, ayúdame. Así que estoy ayudando ahora. Soy un soldado en la madre, güey. ¡No! ¡No! ¡Esto no es la manera de ayudar a nadie! ¡Oh! ¡Lo veo! ¡Estás perdiendo la correda para terminar lo que empezaste! ¡Bien! ¡En la madre, güey! ¡Va a querer tiro! ¡Va a querer tiro! Lo siento, viejo, pero... Quédate aquí, mija. Viejo, en serio. No te quiero pegar, güey. ¡Hijo de tu! ¡Ven para acá, hijo de tu madre! ¡Ven! ¡Ven! ¡Va a la madre! ¡Oh! ¡Mi pichula! ¡De más, güey! ¡Ven! ¡En la madre se fue! ¿Un cafecito? ¿Simón? ¡Wey! ¡Qué mamón eres! Creo que me equivoqué. ¡Oh! ¡La madre! ¡En la 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 madre! ¡Qué machín pega! ¡Qué machín pega! ¡Oh! ¡La madre! ¡Wey! ¡Qué mamón eres! ¡Dah! ¡Qué mamón, güey! ¡Qué machín pega! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Wey! ¡Este vato pega muy duro! ¡Pega muy duro! ¡Está muy mamado! ¡En serio! ¡Qué machín pega! ¡Lo maté! 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 ¡La verga! ¡Wey! ¡Casi nos mata a todos! ¡Wey! ¡Le mordió al zombie! ¡Ese vato ya es ofidiado a la verga, güey! ¡Verga! ¡Casi nos mata a todos, güey! ¡Oh! Neta, neta, güey, neta, güey, neta, güey, neta, güey, un pinche like, güey, un pinche like macizo, güey, por... ¡Uy, me curaron, güey, me curaron! ¡Gracias, güey, me curaron! ¡Mira! ¡Un cono y un spray! ¡Revienta oídos! ¡Ah, cabrón! No me acuerdo que así funcionará. ¡Sácame de aquí, dice! ¡Claro, pendeja! ¿Tengo que te deje aquí? ¡Wey! ¡Nos acaban de dar una putiza! ¡Vamos a... ¡Aguanta, vieja! ¡Vamos al baño! ¡Qué putiza nos acaban de meter, güey! ¡En serio! ¡Qué putiza nos acaban de meter! ¡Bestia, güey! ¿Vamos a hablarles sobre el refugio? ¡Ehm! ¿No? ¡Ay, qué rico! ¡Mira, mira! ¡Se nos queda viendo a la pinche vieja! ¡Eh, chenga, toma de ella! ¡Vamos! ¡Qeme, el vato! ¡Qeme! ¡No tiene nada relevante para la historia, pero, güey! ¡Qeme! ¡Wey! ¡Nos quedan nada de armas, ¿ok? Necesitamos comida y babosadas. En este caso, tengo esta. ¡Ven, güey! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ero, ero! ¡Tengo, güey! ¡Ten, ten! ¡Come, güey! ¡Come, come! ¡Te lo mereces, güey! ¡Tanqueaste como los dioses! ¡Y, en serio, perdón, güey! ¡Te di unos balazos! ¡Ya sé! ¡Perdón, güey! ¡Ten! ¡Te di unos balazos bien zarra, güey! ¡En serio, perdóname, güey! ¡No fue mi intención! Déjame ver si hay más ítems o algo tirado aquí, güey. No hay nada, güey. Y el vato está muy herido, ¿eh? El vato está muy herido. En este caso, lo que voy a hacer es que... Esta escopeta, se la voy a dar a la vieja. ¡Ten, güey! Voy a agarrar esta madre de aquí. Y la voy a destruir. ¡Dame comida! ¡Dame comida! ¡Un vodka, güey! ¡Un vodka, güey! ¡Ten, viejo! ¡Está exquisito! ¡Sí, güey! ¡Ten! Muy bien. Estamos toda la clica. Todo bonito. Ya tenemos vida suficiente. Vámonos al refugio. ¡Vámonos al refugio, please! ¡Vámonos! No hay más... No hay más aquí, güey. No hay más. ¡Ay! Aquí cajas. Aquí cajas. Aquí. Bajan. 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 ¡Guanten! ¡Ten, güey! Tira la caja, güey. Sin miedo. Una sierra. Sierra. ¡No! ¡Yo quiero comida! No hay comida. Vamos a morir todos. Véngase, pinchicholos. Vente, pendeja. Vámonos todos. Vámonos. Yo porque subí de nivel y mágicamente me cure, güey. Ustedes, no, güey. Vámonos. Vámonos. A este vato. El vato, el vato rockero se lo está pasando a toda madre, güey. Creo que ya tengo el número máximo de gente en la party, güey, que son cuatro, güey No puedo pelear, plebes Ay, Vicky Vicky, Vicky, porque eres tan Vicky, güey Excuse me, ¿por qué? Yo ¿Por qué hiciste eso? Tú cúbrenos en lo que yo curo la pariarre Oh, no, creo que lo emborraché Lo siento, viejo Perdón Déjame darles un botquita aquí a la clica Y aquí hay más Uno y uno para cada uno, porque ya vi que si se empedan Eh, ten güey Tú no usas tu arma, ¿verdad? Tú nomás la tienes ahí de decoración Eh, una para la vieja Ten Sé que te acabas de quitar la peda, güey, pero Ya sabes Let's go Vámonos, plebes, ya Olvida El dogen pedando a la pari, güey Vámonos Vámonos todos Vámonos, vámonos No hay dinero, güey Me lo robé todo Ok, aquí hay poquito Gracias Aquí hay más, aquí hay más Ese güey trae un cuchillo Ocupo toda la clica, plebes Ocupo toda la clica, beso Ah, muy bien el episodio, plebes Ah, muy bien el episodio Mucha acción Casi nos matan A todos, güey O sea, un solo Perdón por gritar tan recio Se escuchó muy feo el micrófono Incluso yo lo escucho de vez en cuando Como cuando le soplo el micrófono Así Escucho mi propio Sonido recio Y es como que no, güey Lo bueno es que los zombies Como que casi no te atacan Cuando tienes a alguien, güey Cuando tienes a alguien en brazos O sea, por ejemplo Cuando traía la morrita Tampoco te atacaban mucho Que digamos Y mientras no te quedes parado No te van a hacer nada Solo hay que estarlos evadiendo tantito Quítense, quítense El peor es que mis compañeros Si se van a Mujer exuberante Vente Todavía me da chance De agarrar un bate Es que no tengo armas ya, güey Ya no tengo armas, plebe Ya damos bien Damos bien pobres en armas Nosotras, güey Debo decir que Está bien Hemos recuperado Poquitas armas Me di cuenta que la vieja No dispara Aunque le dé la pistola No dispara Debo hacer tiempo aquí Para que se me acerquen Mis colegas Para acá Para acá Para acá Aquí hay una maceta ¿Qué es eso? Droga Una podadora ¿Qué puedo hacer con una podadora? Me acuerdo de la película De los zombies Esa, güey Está exquisita, güey Esa película donde un güey Creo que se llama Tu mamá O mi mamá se comió Tu perro Algo así En español España Ahí vienen Ahí vienen Vénganse, plebe Vénganse Necesito a todos aquí Los ocupo a todos, güey Para que les salga Ahí está Para que les salga El símbolo de puertita, güey Porque una vez En el de Racing 1 Yo pensé Que se teletransportaban conmigo Pero como estaban muy lejos Se quedaban del otro lado De la puerta Y pues valía madre, güey Quítense, zombies Quítense Esta es mi mujer exuberante No es de ustedes Uy, dinero No mames No puedo pasar Uy, esa ya está muerta No le digo Que era una bien fría Vamos Yo, güey Ya se te pasó Lo peda, güey ¿Por qué no Caminas Y usas un arma? No sé Digo El rockstar Que está aquí con nosotros Vicky Te volviste a quedar atrás, güey ¿Por qué eres así? Pendejo ¿Por qué me pegas, güey? Yo era tu amigo Au Todos aquí Todos aquí Que rápido Caminas, Vicky Para no usar armas, güey Vas muy rápido, eh Vas muy rápido Vas en chinga, güey Vas en chinga No me acuerdo Que por aquí sea, eh De pura casualidad ¿Cuál es la misión Que estamos siguientes? Billete de ida, güey Oh, oh No pinches Puede ser, güey Estamos yendo a Hacer el billete de ida, güey Me estoy llevando gente A otra misión Sin saber, güey Es neta No me digas Que me estoy llevando Gente, güey A la misión, güey No puede ser Yo pensé Que íbamos al refugio, güey Ya decía yo Que este camino Estaba muy extraño Yo me acuerdo Que hace un chingo No me acuerdo Cómo está el pedo, please Había visto un video Donde arriba de una palmera Había una metralleta No sé cómo está el pedo, güey Según yo Los de Racing Son Para Meter mucho Sister X Y así Uy Matanga Permiso Una tienda departamental De departamentos Nos falta Vicky Hey, Vicky Hija de la verga ¿Por qué no te vienes Para acá, Vicky? Está peleando La Vicky Por su vida, güey Vicky Mira, ya sé Que andas de Jariosa Y todo, güey Pero ¿Podrías, por favor Soltar esa bombilla? Gracias Vente, güey Sin miedo Ándale Tantito No más Tenemos tiempo No limitado De mucha sobra Pero Sí, vente, güey Estamos bien lejos, güey Ni siquiera Debería haber visto el mapa Tengo un pinche mapa De adorno Aquí hay dinero Ajá ¡Epa! Aquí hay Muertos Muertos Gracias, viejo Ahí lo vio Subsuelo Ay, no puede ser Ay, no puede ser Güey, yo quería volver al refugio Yo pensé que la flechita Me estaba marcando El refugio, güey Y ahora vamos a tener Que ir más para abajo En serio, güey En serio ¿Por qué soy así, güey? ¿Cuáles son las armas Que traigo, güey? No traigo comida Valiendo madre No hay cajas No hay comida aquí No hay cajas Comida Cosas Uy, guardar Guardar partida Guardar partida Aguántame Vamos a guardar partida aquí Muy bien Guardamos Exquisito Sí Seguro A huevo Imagínate, güey Es como que Pérez de plebes Tengo que mear A ver Oh, sí Muy bien Oh, no Allí hay comida, eh Vi comida Y mi mujer exuberante ¿Dónde está plebes? ¿Quién me robó Mi mujer exuberante? Ellos tienen metrallas Yo no tengo armas Bueno, tengo una pistola ¿Quién anda ahí? ¿El malo? ¡Ey! Es TK El negro El negro del principio Hola, guapo No puedo escuchar Me voy a acercar Un palo You made it out After that pathetic performance You gave last night I thought for sure They find you lying dead With a load in your shorts Show Chucky How the game is really played, boys Oh, oh Pesiquiatras, güey Pesicópatas Con metrallas STK Yo sabía que era el malo Me mandó un juego Que nunca había jugado A ganar el primer lugar ¿Cómo? ¡Au! ¡Pendejo! ¡Au! ¿Cuántos son, güey? ¡Au! 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 ¡Epa! Este güey no le hago daño, eh ¡Ah! ¡Es que tienes un chaleco, mamón! ¡Yo también quiero uno! ¡Yo también quiero un chaleco! ¡A la verga! ¡Estoy lleno de sangre! ¡Jijijijijijijijijijiji! ¡TK, no me abandones! ¡Yo te amo! ¡No me dejes! ¡No! Negrito de chocolateto Epa ¿Qué? Un fierro XD Uy, dejó un hoyo Y voy a tener que dejar a mis compas, güey Bueno, lo siento, viejos La trama nos pide De la manera más atenta que vayamos Directamente a los putazos, güey, qué triste Así que intenta escaparse del tren Salta a la parte tercera del tren y acaba con sus planes Dice Muy bien Muy bien, gente, lo que vamos a hacer es que vamos A dejar aquí el episodio del día de hoy Porque vamos a cargar nuestra partida Donde nos pusimos a mear Vamos a dejar a nuestros compas En el... Sí, vamos a dejar a nuestros compas en el refugio Sé que es hacer trampa, lo sé Pero tenemos que devolverlos al refugio A dejar a estos güeyes Y luego volver para acá Lo siento mucho Pero los voy a dejar en un cliffhanger, güey Espero que se hayan divertido Se hayan entretenido Y recuerden que nos vamos Cuando me vengan a subir videos Saludos a todos Oye, qué rico Oye, qué rico